Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto participar en esta campaña de Núcleo Familiar porque la misión es algo que hoy en nuestro país y en la sociedad en general es fundamental. Yo siempre he sido y seguiré siendo hasta mi último suspiro un apasionado de la importancia de la institución de la familia. Yo creo firmemente, porque así lo he vivido durante toda mi vida, que la familia detona el futuro de una comunidad, de una sociedad. Entre más tengamos familias sólidas, fuertes, tendremos un mejor futuro. Soy un convencido que hoy lo que nos pasa, por ejemplo, en tema de inseguridad, en tema de violencia, yo sé que es multifactorial, pero una variable importante, un factor fundamental ha sido porque tenemos que reconocer que al paso del tiempo la institución de la familia se nos ha ido deteriorando, se nos ha ido debilitando. Es algo que no podemos negar. Cuando analizamos la cantidad de parejas que realmente por la ley están comprometidas, por el aspecto religioso, ¿qué nos dicen las estadísticas del Inegi? Al paso del tiempo han disminuido. Hoy no se quiere el compromiso, ni para, ante la ley, una pareja vivir unidos. No quieren compromisos. Imaginémonos si quedaran compromisos para formar de cada hijo y de cada hija hombres y mujeres de vida. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que apostarle muchísimo a fortalecer la institución de la familia. Qué bueno que el núcleo familiar tiene como misión, como esencia, el apostar a esta razón de ser de un país, de una sociedad. Yo quisiera el día de hoy con ustedes compartir algunas reflexiones muy breves de cómo considero yo o la percepción que la vida me ha demostrado que es en sí la vida. Cuáles son esas tres premisas que hacen que un ser humano opte por el bien o efectivamente caiga en la mediocridad y no haga el bien. Pero sobre todo yo quisiera irme a un decálogo de compartir las diez variables para mí esenciales o las diez acciones que un papá, una mamá, debemos asegurar tatuar en nuestros hijos. Debemos asegurar que las vivan. Hoy se habla mucho, y esto es muy importante, que no hay que tratar de decir las cosas, hay que vivirlas. Y ya también platicaremos cuáles son esas cinco culturas que los papás tenemos que vivir para que ese decálogo que les quiero recomendar a ustedes, que hay que tatuar en cada hijo y en cada hija, tú y yo como papás lo podamos precisamente consolidar. Tú y yo como papás podamos hacer que nuestros hijos lo vivan realmente. Y acuérdense, lo más importante para ti y para mí son nuestros hijos. Y nuestro gran reto que tenemos es hacer de cada hijo y de cada hija hombres y mujeres de bien. Yo soy un convencido que la misión de un padre y una madre es asegurarnos que los hijos conozcan el bien, amen el bien y hagan el bien. Y a través de ello van a ser muy felices, y también tú y yo como padres y madres de familia. Cuando hablo de que las primeras tres premisas que para mí son esenciales, me preguntan frecuentemente qué es para ti la vida, y siempre digo lo mismo, la vida para mí y para ti es igual, es una carrera de obstáculos. Y hoy con el COVID le hemos presenciado muchísimas familias, y la vida eso es, una carrera de obstáculos. Cuando se terminan, hasta que nos morimos, punto. Frecuentemente me encuentro amigos que me dicen, y compadres David Noel, ahí te encargo una oración, para ver si ya se me acaban los problemas, los obstáculos. Le digo, ¿sabes qué? No voy a pedir por eso. ¿Cómo David Noel? Sí. No voy a pedir para que se te termine, porque esos no se acaban hasta que nos morimos. Sí voy a pedir para que tengan la sabiduría necesaria para encontrar soluciones. Los obstáculos nos dan adrenalina, nos dan precisamente el sentido de nuestra vida. Y ahí el mensaje es que no podemos claudicar ante los obstáculos. Tenemos que superarlos como superaremos todo lo que hoy nos ha presentado el COVID. Segunda premisa importante en la vida. ¿Quién es la mejor amiga para que tú y yo crezcamos y nuestros hijos? La adversidad. Por eso en este punto, yo le digo mucho a los papás y a los abuelos, no seamos papás ni abuelos para caídas. Porque un papá, una mamá y un abuelo, abuela para caídas, lo que haremos, y lo estamos haciendo en algunos casos, hijos a adolescentes que tienen 35, 40, 45 años y nunca han cambiado de ser adolescentes a un adulto maduro, sensato. Tercera premisa importante. Que si mi vida es una carada de obstáculos, que así es, y que si la adversidad no lo ha demostrado, es la mejor amiga para crecer, la tercera premisa es esencial. Que después del don de la vida, el don más importante que me regaló a ti y a mi Dios, es el libre albedrío, la libertad. La libertad. ¿Qué significa eso? Que somos libres para tomar una actitud astuta, inteligente y superar obstáculos y aprovechar de la adversidad, capitalizar. Como yo les digo, en esta vida no hay fracasos, hay lecciones. Hay que aprender la lección. Pero no más que Dios, después de la vida, nos dio ese gran don que se llama libre albedrío. Y yo tengo un libro que he escrito sobre felicidad, ¿dónde estás? Y la primera tesis que pongo en el primer capítulo es esa. La felicidad en la vida es trabajo de cada quien, de nadie más. De cada quien, de nadie más. Y precisamente, ¿por qué? Porque tú y yo somos libres. Frecuentemente me han preguntado, David Noel, ¿cuál es el libro que más te ha impactado? Y siempre contesto lo mismo. Un libro que leí en preparatoria hace más de 50 años. ¿Y saben qué es lo más impactante? Que ese libro sigue vigente en online, en Amazon. Se han vendido millones y millones y millones de cópias. Es el libro de Víctor Frank, El hombre en búsqueda del sentido. Este doctor judío que salió con vida de toda la invasión que llevó a cabo Hitler contra los judíos. Y en su libro, el párrafo que me impactó mucho y ha sido para mí fuente de sabiduría en mi toma de decisiones, es una frase que dice Víctor Frank. Al ser humano nos podrán robar todo, menos la libertad de la actitud que yo asumo ante cada circunstancia que la vida me presenta. Por eso le digo yo, tu papá y yo mamá, y yo padre de familia también, tenemos que entender que nuestra gran herencia a nuestros hijos es forjarlos precisamente con esa cultura de que los obstáculos y las situaciones difíciles son para superarlas. Que la adversidad es la mejor amiga para crecer, pero que ellos son libres, igual que tú y yo somos, para forjar una vida trascendente o elegir tristemente una vida con mediocridad. Esas tres premisas para mí son esenciales que hay que tomar en cuenta en todas las familias. Ahora bien, David, ¿y cuáles son ese decálogo que tú nos recomiendas que podríamos o deberíamos tatuar a nuestros hijos? Y ahí el primer punto importante para mí del decálogo, que tienes que tú echarle muchas ganas y yo también con nuestros hijos, que cada hijo y cada hija tengan claro su propósito de vida, su propósito de vida. No es posible que quieran entender que la vida nos manda a ser marionetas, es decir, girar en torno a lo que el viento quiere. No es posible que piensen que hoy venimos al mundo simplemente en forma aleatoria. No, tenemos que tener propósito de vida. Es decir, tenemos que entender que no podemos irnos de este mundo sin haber creado valor a toda la sociedad, a los demás. Eso es importantísimo. Tener razón de vivir. Y en un padre de familia, madre de familia, tenemos que asegurarnos que eso sucede. No tener propósito de vida no vale la pena. Yo tengo un exaluno que se llama Carlos Lozano, un ingeniero esateco. Es su mamá desde muy joven, padecía de la diabetes. Y él desde pequeño tuvo esa gran preocupación. Y su propósito de vida, y lo logró con gran creces, se fue a estudiar su posgrado a Estados Unidos y con amigos y más personas, logró fundar y ha fundado aquí en Monterrey y en otras ciudades de la República, las famosas clínicas del azúcar, clínicas del azúcar. ¿Y cuál es la misión? Un tratamiento muy brillante a un costo muy bajo para ayudar a todos los seres humanos que viven esa situación de la diabetes, para hacer mayor calidad de vida. Y él me lo decía, es que yo desde que mi mamá veía cómo batallaba, cómo sufría, dije, mi propósito en esta vida es irme a preparar y ver una manera en que mi mamá y todas las personas que yo conozca darles la oportunidad de una manera buena, o sea, sustancial, desde el punto de vista médicamente, muy profesional y a un costo muy bajo para que tengan una buena calidad de vida. clínicas del azúcar, el fundador es Carlos Lozano, es satélite. Entonces, el primer punto importante en la vida es que mis hijos tengan claro para qué vinieron al mundo. No vinieron, repito, para vivir en forma simplemente a la y se va, en forma totalmente arbitraria. Segundo punto fundamental, tenemos que entender que a nuestros hijos e hijas hay que forjar en ellos. Si la vida son obstáculos, si la adversidad se presenta cuando menos esperamos, tenemos que hacer de ellos hombres y mujeres emprendedoras y emprendedores. Y cuando hablamos de emprendimiento, yo no me refiero a ser los empresarios. Para mí, ser emprendedor, ser emprendedora, un hijo, una hija, es tipo norteño, así que entre comillas, es que sean hombres y mujeres echados para adelante. Hombres y mujeres echados para adelante. Que ningún obstáculo en la vida les impida lograr sus sueños. Que ningún obstáculo en la vida les impida lograr sus metas. Esto es fundamental. Es decir, vámonos, echados para adelante. Ante los problemas, me caí y me levanto, me caí y me levanto. Porque si no, la vuelta del tiempo es un tema que jamás podemos llevar a cabo ese proceso. Y aquí otro ejemplo, Julián Ríos Cantú, que me tiene muy impactado positivamente. Es una, es alumno todavía nuestro. Está ahorita en el TEC, debe estar ahorita en sexto semestre, en físico industrial. Pero desde hace cuatro años, en preparatoria, cuando a su mamá le detectaron cáncer de mama, y su mamá se le complicó mucho la probabilidad de morir, a él le pegó tanto. Pero fíjese la diferencia, lo que dice Víctor Frank, tú eres libre para elegir la actitud ante los problemas de la vida, ante las circunstancias. Él en vez de, en vez de amedrentarse y deprimirse, dijo no, mi mamá tiene esto y yo voy a hacer algo por ella y por las mujeres. Y estuvo junto con amigos, trabajando, y encontró un desarrollo, una, este, un software, un pequeño chip, precisamente para ayudar a las mujeres a tiempo, detectar la situación del cáncer. Ese año que logró ese descubrimiento, le dieron el premio de emprendimiento a nivel mundial. Y sigue trabajando, y le ha ido muy bien. Su patente ya vale bastante dinero, pero él no lo hizo por el dinero, lo hizo porque el señor era echado para adelante. Ante los problemas, no se hizo un lado, sino que sí, vamos para adelante. Tercer punto del decálogo que hay que tratar de compartir con nuestros hijos. es algo que va muy similar y que apoya a lo anterior. Primer punto, dijimos, hay que tener propósito de vida, hay que tener sueños. Segundo punto, es muy importante, hay que tener la capacidad de ser hombres y mujeres echados para adelante. Tercer punto para nuestros hijos, tenemos que hacer de ellos hombres y mujeres tenaces y resilientes, tenaces y resilientes. Este es mi semestre 108 impartiendo clase en el tema. 54 años ininterrumpidos. No me hagan tan viejo, yo empecé a dar clases a los 17 años, así que cálculenla ahí, no crean que tengo 88 años. O sea, yo empecé a dar clases a los 17 años, de recién llegaba al TEC de Monterrey, en la Escuela de Técnicos del TEC. Pero iba al punto importante, la vida como maestro educador, ¿qué me ha enseñado? Que de los miles de alumnos que he tenido, hombres y mujeres, los más exitosos no han sido los más inteligentes, han sido los más tenaces, los más tenaces. Por eso yo le digo a la raza que tenga una formulita muy sencilla, que digo que el éxito en la vida es igual a I por T al cuadrado, donde I es inteligencia y T es tenacidad. Le voy más al tenaz que al inteligente. He tenido alumnas mías, una que precisamente que se ha pedido a Medina, que ella se llama Alba Medina, Alba Medina, ya me acordé del nombre. Esta niña, su sueño, acabó su carrera con 85 de promedio y su sueño era sacar su maestría en el MIT, en la mejor universidad del mundo. Creo que su papá, mi hijita, ubícate, nunca te van a admitir con ese promedio y aparte, el GIMAT que van a pedir el puntaje está fuera de serie. Olvídate, busca otra universidad y presentó el GIMAT una vez, dos veces, lo aceptaron en varias universidades americanas. Su papá le decía, hija, pues ya vete a esa universidad. ¿Por qué? Eres tan cerca, papá. O me voy al MIT o no, saco la maestría en Estados Unidos. Y después una cosa, después del tiempo tuve una visita yo al MIT, viene a saludar y me dice, profesor, le quiero agradecer porque gracias a usted ya voy a acabar en maestría en el MIT. Y le dije, ah, caray, te di una carta de recomendación como rector. No, no. Dice, lo que pasa es que usted cuando fue a Morelia, yo soy del campo y Morelia de Michoacán, dice Alba Medina. Usted nos habló mucho de su experiencia como educador, de que le va más al tenaz que el inteligente. Y se me quedó muy grabado que los sueños son alcanzables, pero eso implica ser muy resilientes. Y le quiero decir que presenté diez veces, diez veces el GIMAT y logré el puntaje y ya, me falta un semestre para acabar mi maestría. Dice, qué interesante. Entonces, cuando yo solo hablo de los papás, quitémonos de la cabeza de que nací con el pie izquierdo, que estamos sin recursos. No, 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 no. Los recursos, perdónenme, no son indispensables para tener éxito. Lo que sí es indispensable es la educación, la formación hacia los hijos. Por eso, número uno, que tengan propósito de vida, que no entiendan que la vida se nos mandó a la deriva. Segundo, que sean hechos para adelante, emprendedores. Tercero, que sean tenaces, repito, y resilientes. Que aguanten los golpes. Me caí, me levanto y como esta niña, este es mi sueño y lo logró. Y pues lo digo mucho a la raza, todos los niños son alcanzables, no podemos ser diferentes. Número cuarto, punto importante, hoy más que nunca tenemos que formar a nuestros hijos, que entiendan ellos que en esta vida el ser siempre está antes que el tener. Yo no puedo aceptar, no puedo aceptar que un ser humano se aferre y tenga como propósito de vida amontonar, atesorar o acumular. Llámale dinero, llámale poder. Y hoy, con el COVID, si alguna lección hemos tenido todos los seres humanos en todos los países del mundo, es que nos hemos ubicado y nos hemos dado cuenta qué importante es tener siempre el ser antes que el tener. y miren ustedes, aquí en México hace poco hicimos una encuesta pequeña precisamente sobre lo referente al aspecto de cuáles son los valores que deberíamos tratar de nosotros de realmente buscar para ser felices y fue muy interesante, escúchenlo bien, fue muy interesante porque los valores que se encontraron los mexicanos les preguntaban, oye, ¿quieres tratar de hacer felices comprar un carro nuevo? ¿Viajar al extranjero? Eran 15 cosas y el 92% de los mexicanos, gente grande, gente joven, ricos y pobres, de Nuevo León, de Sonora y de Chiapas y del DF, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son las tres cosas que nos generó de aprendizaje que hoy vivimos? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me da bienestar? Primero, estar sano, fíjese, estar sano, no tener dinero. Dos, tener mi familia, me fascinó esa segunda característica o valor de los mexicanos y tercero, tener trabajo. Es cierto, ¿para qué quiero tener dinero si no tengo salud? ¿Para qué quiero tener dinero si no tengo familia? Acuérdense, la diferencia entre hogar y familia es muy clara. Tener un lugar donde llegar se llama hogar, a dormir, pero tener quien me quiera y a quien querer se llama familia. Qué padre que me convolvimos a los valores del ser antes que tener. Lo que importa es la salud, mi familia y mi trabajo. Ese punto es importante para los hijos y hoy el COVID nos ha ayudado mucho a entender y a fortalecer que eso es no negociable. Quinto punto importantísimo, tenemos que formar a nuestros hijos en algo que es esencial, en la importancia de la solidaridad. La guía se nos dio y hay que a ellos también tratar de tatuar esa cultura para generar valor y servir especialmente a los menos favorecidos. lo que yo siempre he llamado desde hace muchos años la importancia de pagar la hipoteca social. En este punto de la solidaridad es esencial y es esencial la solidaridad porque efectivamente sin eso no podemos realmente tener una capacidad de felicidad por no generar servicio a los demás. Y hoy en nuestro país ustedes saben ha aumentado la pobreza, ha aumentado la gente desempleada y hoy más que nunca tenemos que entender que la vida para eso se nos dio, para ser capaces de ser solidarios. Sexto punto importante es lo que se refiere a ser tolerantes, fíjense bien, e incluyentes. También la vida de hoy se nos invita, se nos invita a que tengamos la capacidad, la capacidad de entender que no todo el mundo pensamos igual, que los seres humanos somos únicos y repetibles y hoy nos invitan la sociedad a que nosotros como padres de familia a nuestros hijos les hagamos entender que tenemos que vivir dos grandes valores, el respeto y la responsabilidad. Y cuando hablamos del respeto tenemos que respetar a quienes no piensan como nosotros y hay que convencerlos no con sermones ni con narencas, sino con nuestro testimonio. Acuérdense, en esta vida el hombre juzga y condena. Dios, que es misericordia, juzga y perdona. Este punto es muy importante para nuestros hijos. No los hagamos obtusos, que tengan la capacidad de respeto y diálogo con los demás. Número 8, número 7, perdón, número 7, que sean capaces siempre de comportarse de una manera íntegra y ética en sus relaciones humanas y en su vida personal y profesional. Todos sabemos el gran daño que le ha hecho a México la corrupción. Independientemente de todo, no podemos nosotros que nuestros hijos se sumerjan en esa cultura equivocada del que no tranza no avanza. Yo tengo una frase que siempre la he utilizado y se decía mucho en el TEC a los jóvenes y a los papás. El corrupto lo único que hace es llevar pan sucio a sus hijos con dinero mal habido y los hijos y nuestros hijos no tienen hambre de pan sucio, tienen hambre de dignidad. Por eso este punto es fundamental. No podemos por ningún motivo hacer que nuestros hijos caigan en los errores en ganarse el dinero fácil y rápido. Tienen que entender que lo que hay que fomentar en ellos es la cultura de la meritocracia, del esfuerzo, no del privilegio. Número ocho, ahora sí, lo que se refiere a que sean seres humanos que siempre, siempre traten de acomodar el lugar, de tener cuidado de su salud física, salud física, de su salud emocional. Dice un dicho, nadie da lo que no tiene. Hoy también a raíz del COVID nos ha quedado muy claro, nadie da lo que no tiene. Quienes han sido precisamente más vulnerables son aquellas personas que por circunstancias diversas no hicieron un buen cuidado de salud física y emocional. Y hablamos de la alimentación, hablamos del deporte, hablamos de las situaciones emocionales que a veces traemos los seres humanos desde pequeños y no nos dejamos ayudar por gente profesional. Entonces, este punto octavo es muy importante, papás. Tenemos que checar que nuestros hijos tengan una gran salud física y emocional para que el día de mañana tengan la capacidad de trascender y ser exitosos. Número nueve del decálogo. Tenemos que ver la manera en que nuestros hijos, y es algo esencial, tengan un gran compromiso con su crecimiento intelectual, fíjense, es muy importante, intelectual y desde el punto de vista de cultura. Hoy, más que nunca, el mundo exige de nosotros, de nuestros hijos, seres humanos que siempre vivan hambrientos de aprender, hambrientos de aprender. Y hambrientos de aprender cosas, otra vez, que les ayude a ser mejores, no que precisamente los destruya. y aquí es donde es importante que ustedes y yo los eduquemos ante la cultura de la verdad. Es decir, que tus hijos y mis hijos, al estar siempre con hambre de aprender, al estar saturados de información, tengan la capacidad para discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. y ustedes saben, igual que un servidor, que hoy estamos realmente saturados de información, mucha de ella nociva, pero ahí es donde tú y yo, como padres de familia, tenemos que asegurar que mis hijos tengan hambre de aprender, que sigan siempre creciendo intelectualmente y culturalmente, pero que sean capaces de discernir en forma así muy pragmática entre el bien y el mal, entre la información que construye y la información que destruye a un ser humano y sobre todo que no le permite generar realmente el bien para él, para los suyos y para los demás en la comunidad. Y por último, el punto número 10 de este decálogo es lo que se refiere a algo esencial, que es asegurarnos tú y yo, como padres de familia, que nuestros hijos su vida, su razón de vivir esté fundamentada en dos columnas, la razón y la fe, la razón y la fe. Está demostrado cuando un ser humano por definición renuncia a la fe y quiere que todo esté fundado en la razón, cuando vienen momentos difíciles, críticos, la adversidad, es fácil que busquen salidas equivocadas como la depresión o a veces el suicidio. Es normal que cuando hay una situación difícil y no estás apoyado en la fe, difícilmente superes esa situación de crisis. En cambio, la fe, que es lo que no da la razón, pero lo que sí es creer a ciegas que hay un Dios que me creó por amor y ese Dios siempre me está acompañando, especialmente cuando hay crisis, no me va a dejar de la mano. aunque la razón no me dé y está demostrado la diferente actitud cuando no tienes la columna de la fe, te vas por la depresión, por el suicidio y en cambio, y suicidio no me refiero a que todo esto es un balazo, sino que tú solo propisas mucho más rápido tu muerte. En cambio, cuando tienes precisamente la columna de la fe, sabes perfectamente que ese Dios no te va a dejar, nunca te ha dejado y menos en el sufrimiento y que efectivamente eso te permite, fíjate bien, no la depresión, sino la aceptación bajo la tesis que ese Dios va a tomar la decisión lo mejor para ti y para los tuyos y no es renunciar ante los sufrimientos, sino aceptar que Dios utiliza eso para acercarnos a Él y para ayudarnos precisamente a fortalecer nuestra fe. Entonces, este punto es importante y cuando digo esto porque hoy en día la sociedad, hoy hemos tratado de acomodar el hogar a sacar a Dios de la sociedad a ser un lado y perdóneme, sacar a Dios de la sociedad es por lo que vemos que hay en tantos problemas y retos de la sociedad porque Dios no es una imagen, Dios no es un crucifico, Dios es amor, Dios es la capacidad de los seres humanos de aportar valor a los demás, de servir a los demás, no de pisar a los demás. Cuando una sociedad se volca buscando a cada quien nomás su bien personal y no nos interesa el bien común es que hemos hecho un lado a Dios. quien tiene claro que el bien común está sobre el bien personal tiene claro que Dios es amor, quien tiene claro que la fe es especial en momentos difíciles. Entonces, este decálogo, resumiendo, que tú y yo tenemos que asegurarnos que nuestros hijos lo vivan, tenemos que también tú y yo transmitirlo con el testimonio, es decir, tener propósito de vida tú y yo, qué razón tiene nuestra existencia y compartir con ellos cuál es nuestra razón de vivir. Segundo punto importante, que tú y yo seamos echados para adelante, nada para atrás, echados para adelante. Tercero, resilientes, tenaces ante los obstáculos, me caí, me levanto. Cuarto, que tener claro y lo tenemos claro tú y yo, que en esta vida y más ahora con el COVID, el ser es antes que el tener. Quinto punto importante, que no podemos renunciar a ser solidarios, sobre todo quienes hemos sido más bendecidos. Séptimo punto, sexto punto, que seamos tolerantes e incluyentes. Hoy, ante la diversidad, tenemos que vivir esos valores que yo les decía hace un momento, el respeto y la responsabilidad. Y no se olviden, Dios juzga y perdona, el hombre juzga y condena. ¿Quiénes somos para condenar? Séptimo punto importante, siempre comprometernos en nuestro actuar ético que tanto le hace falta a este país. Número ocho, tener siempre el compromiso, fíjense bien, de guardar nuestra salud física y emocional para poder aportar más a la sociedad. Nadie da lo que no tiene. Si no tienes salud física y emocional, difícilmente vas a crear valor a los demás. Noveno punto, compromiso con el aprendizaje para toda la vida, el hambre intelectual, pero a la vez el compromiso con ser capaz de discernir entre lo que es verdadero y de lo que no es verdadero, entre lo que construye valor y lo que destruye valor a un ser humano, información que no vale la pena internalizarla. Y por último, tener claro que no podemos fincar nuestra vida solamente en la razón. Que la razón y la fe son dos columnas tan importantes una de la otra para ayudarnos a tener propósito de vida, a ser resilientes, a ser echados para adelante. Sin la fe no hay nada que hacer, especialmente cuando los días son negros y asianos, cuando hay crisis. Por eso no se vale, no se vale renunciar precisamente a la fe. Hay que hacer la nuestra para que cuando vengan los momentos difíciles tengamos mucha paz y serenidad porque sabemos que ese Dios que nos ama jamás nos va a dejar. En síntesis, yo los invito a ustedes, a cada uno que me esté escuchando, a los papás que me están escuchando, que nos esforcemos tú y yo por cinco cosas. Que la manera en que este decálogo lo vamos a hacer realmente real en nuestros hijos, que lo van a asumir y lo van a vivir, requerimos tú y yo cinco culturas. Rápida. Primero, cultura de la coherencia. Es decir, que tú y yo lo vivamos. No hay que decirlo, seamos testimonio. Segundo, cultura precisamente del tiempo. Tenemos que dedicarles tiempo a ellos, que efectivamente vean que para ellos, para nosotros, ellos son muy importantes. ¿De qué sirve que les digamos sé íntegro, sé honesto, sé tenaz, sé echó para adelante, si nunca tengo oportunidad de compartir con ellos la vida? Número uno, coherencia. Número dos, compartir tiempo. Número tres, muy importante, tenemos que vivir como pareja y con ellos la cultura del perdón. No se nos olvide que en esta vida sufre más el que no perdona que el que ofendió. Seamos paradigmas de ser liberados cuando alguien de la familia falla. Todos somos frágiles. El perdón debe ser parte de nuestra forma de ser día tras día en el hogar. Cuarto punto de la cultura importante, la cultura de la comunicación. Nunca dejemos que ni a ti ni a mí nos atrofi, nos quite la paz, sentimientos que no hemos expresado a mi pareja o a mis hijos. Cualquier cosa que traigamos interior tenemos que buscar el lugar adecuado, el tiempo adecuado, la manera adecuada para compartirlo con mi pareja o con mis hijos. No podemos, repito, renunciar a la comunicación. Y quinta cultura importante para que ese decálogo se dé, vivamos fuertemente la cultura de la espiritualidad. Y la espiritualidad para ti y para mí es muy sencilla. Vivamos siempre la cultura del amor. No nos olvidemos quienes tenemos en este mundo somos siete mil quinientos millones de los cuales prácticamente la mitad creen en una divinidad y quienes creemos en una divinidad, llamémosle Mahoma, llamémosle Cristo, Dios, todos, fíjense bien, coincidimos en algo que al final de la vida nos van a evaluar por el amor, nos van a juzgar por el amor. y algo que no podemos negar es que la espiritualidad es eso, que yo como pareja con mis hijos y con la sociedad siempre vean en mí un ser humano que vive para los demás, que jamás pisa nada. Entonces, si tú y yo como pareja le echamos ganas a vivir la cultura de la coherencia, a ser coherentes, a dedicar tiempo a los hijos, a la cultura del perdón, a la comunicación y a la espiritualidad vista como la cultura del amor hacia los demás, olvídense, no tengo la menor duda que este decálogo que les he compartido nos va a permitir precisamente apostarle a las familias, ¿saben qué? para tener una mejor sociedad. Yo no tengo la menor duda que el núcleo familiar este esfuerzo que está haciendo es para mí vital. Si queremos que México, en nuestro país, en nuestra nación y aquí en Nuevo León, después de este invierno crudo que estamos viviendo de tantas situaciones difíciles, queremos propiciar una primavera floreciente, tenemos que invertirle a la familia, la familia y la piedra angular para un mejor futuro. ¿Por qué? Porque si le invertimos hoy a la familia, no tengo la menor duda que pronto veremos una, repito, mejor primavera y sobre todo a largo plazo, a mediano plazo, un otoño lleno de frutos. Muy bien, por núcleo familiar, sigan echándole todas las ganas y de veras, reitero, mi pasión, igual que ustedes, es la familia y estoy totalmente convencido que apostar a la familia es apostarle a México, es apostarle a Nuevo León. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.